Una joven madre de 23 años falleció en la madrugada de este miércoles en el Instituto de Medicina Tropical. La mujer fue a consultar y le diagnosticaron dengue. Y ya que iba evolucionando favorablemente, regresó a su casa. Pero al otro día la trasladaron de urgencias donde ya quedó internada. En la jornada del martes su salud empeoró y falleció. Según la doctora Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud, se encuentran esperando los resultados de la prueba que le realizaron a la joven. Por eso aún no se puede confirmar que su deceso sea causa del dengue. Se le tomó una muestra para el laboratorio central. Entonces nosotros en este momento lo tenemos como un probable caso de dengue. Y el caso está en estudio hasta que tengamos toda la confirmación, tanto clínica como laboratorial, a ver si cerramos como un caso confirmado o si se descarta. Eso necesitamos, hasta que no tengamos todos los estudios, no podemos certificar de que realmente la paciente haya fallecido por dengue. La mujer vivía en el barrio Ricardo Brugada de Asunción. Y de confirmarse que su muerte fue a causa de dengue, sería el primer caso mortal del año. Gracias. Gracias.